El inicio de mi vida a la música fue cuando tenía 13 años. Bueno, yo aprendí los vientos a través de mi hermano, que tenía un instrumento, la quena. Él llegó de Chile, él estudiaba en Chile, y bueno, de esa manera conocí ese instrumento por primera vez. Y lo agarré y realmente me llegó al habla. Creo que ahí empezó mi historia como músico, andino más que todo, del folclore oliviano, de los Andes. Y bueno, de ahí empecé a practicar la quena, la zampoña. Hicimos un grupo de colegio con algunos amigos del barrio. Y bueno, actuábamos en peñas. En esa época había muchas peñas en los colegios. Especialmente en el colegio San Agustín, en la Salle, en el colegio Don Bosco, en el Anglo. Y bueno, por darte unos nombres de colegios. Después de eso, a mis 15 años, conocí al Grupo Carcas, justamente en una de esas peñas folclóricas, en el colegio Don Bosco. Y es ahí que Toño Canelas y Ulises Hermosa me invitan a poder compartir e integrar el Grupo Carcas. En esa época el Grupo Carcas estaba en una transición de su primera generación a una segunda. Y bueno, estaban queriendo hacer un proyecto recuperando lo que es la historia de los Carcas. Y bueno, ahí fue cuando yo ingresé a mis 16 años al Grupo Carcas. Ensañábamos de día y noche, viví con ellos en la Casa Comuneros, allá en la Escuela Carcas, esas épocas. Y bueno, ya a mis 17 años grabé el primer disco como Grupo Carcas, el disco Cutimui, que fue mi primer disco grabado con ellos. Y desde ahí, bueno, empezó mi historia con el Grupo Carcas. ¿No? Los Carcas estábamos en proyección de la segunda nueva generación, especialmente Ulises, que retomó lo que es la dirección del grupo. En esa época, bueno, Gonzalo no integraba el Grupo Carcas, en esas épocas todavía. Y de esa manera es que Ulises, con Toño Canelas, Julio Lavallén, Elmer, lógicamente, y en persona empezamos a lo que es la segunda etapa del Grupo Carcas. Con el disco Cutimui empezamos a preparar ese disco, allá en 1976-77, ya en 78 lo grabamos. Y bueno, ese disco fue, se puede decir, la segunda etapa, ¿no? Después del disco Bolivia, porque hubieron muchos problemas. Alcides Mejía, que grabó el primer disco, se fue a Sabiandina, formó Sabiandina. Guillermo Ponce, que fue después el zamponista, tuvieron algunos inconvenientes, problemas. Él se fue a trabajar a otra situación. Y bueno, de esa manera yo ingresé al Grupo Carcas a mis 16 años, como te contaba. Y bueno, en los años 76 ya ensayábamos durísimo, 77, en 78 grabamos el disco Cutimui. Y ya empezaron las giras a nivel nacional. Lógicamente, el sueño de los Carcas era primero conquistar Bolivia. Bolivia siempre ha sido para nosotros lo más importante. Y de esa manera viajamos por todos los pueblos de Bolivia. Las minas, el Chaco, viajamos al altiplano, al oriente. Bueno, empezamos a conocer nuestra tierra, más que todo la idiosincrasia de cada lugar, de cada departamento. Y de esa manera es que nos empapamos de cada historia del ser humano en Bolivia. Y se empezaron a componer muchas canciones, lógicamente uniendo lo que es. Y ese sueño es lo que siempre hemos llevado adelante los Carcas. Unir Bolivia, unir Valle, Oriente y Occidente. Bueno, creo que Carcas ha sido una energía fuerte siempre. Nunca habíamos pensado llegar a donde hemos llegado. El sueño siempre ha sido conquistar Bolivia, unir Bolivia, el pensamiento de todos los bolivianos. De volverle al hombre boliviano su autoestima, que le guste su música. Esas épocas de los 70, el hombre boliviano tenía todavía vergüenza. Tocar un charango, una zampoña. Y peor aún, dar serenata con la música boliviana. Entonces, creo que los Carcas primero hemos hecho eso. De que el hombre boliviano se integre a su música, a su raíz, a su costumbre, a sus tradiciones. Y que le guste. Que realmente esa historia grande que tenemos, que nos han dejado los abuelos, entre a la juventud, a los niños, a los jóvenes. Y puedan disfrutar de lo que es esta gran cultura que tenemos. La cultura aymara, la cultura quechua. Y creo que ese ha sido el primer paso de nosotros, el más importante. Lógicamente después, cuando habíamos conquistado el mundo externo, se ha ido por pasos. Y creo que el paso más grande fue el festival de Yamaha en 1984 en Japón. donde ahí pudimos ver de que nuestra música sí podía llegar a cualquier parte del mundo. Y desde esa visión, hemos empezado nosotros ya a trabajar lo que es Europa, Asia, Canadá, Estados Unidos. Bueno, tantos lugares que hemos recorrido, Latinoamérica especialmente también, para llevar nuestra música y que Bolivia sea realmente conocida como un país de gran cultura. Bueno, esa canción la hemos grabado en 1988 en el disco Chuquiago Marca. Pero la canción yo la compuse en los años 82, 83, cuando vivíamos etapas de golpes militares, etapas de dictadura. Y donde realmente nosotros hemos vivido mucho tiempo en Europa, con giras. Y en una de las giras, el 83, si no me equivoco, allá en Europa, esa canción yo la hice inspirado. Nosotros leíamos mucho esa época, muchas historias, mucho de lo que es la historia boliviana, la cultura boliviana. Y para mí, en realidad, Tomás Catari ha sido uno de los principales hombres que empezó la revolución indígena en Bolivia. Un hombre que nació en Potosí, que realmente él creía en lo que era su historia, su vida, lo que representaba a todos los indígenas en Bolivia. Él luchó muchísimo, tiene tantas historias él, y en los años 1777, donde él inicia esta sublevación, haciéndose respetar. Él quería abolir los impuestos, la mita, el abolir lo que es la esclavitud. Él era curaca de su región, y los españoles le quitaron ese título. Entonces, él reclamó y le dijeron, ándate a la audiencia de charcas, y bueno, no le hicieron caso. Se tuvo que ir hasta el Virreinato, allá en el río de la Plata, en Buenos Aires. En esa época, los indígenas no podían subir a un caballo, era prohibido, solo podían los españoles. Entonces, tuvo que caminar más de 3.000 kilómetros hasta Buenos Aires, desde Potosí, para ir a reclamar su título como curaca, y también para reclamar lo que estaban haciendo los españoles y todo esto con los impuestos, pagando la mita del agua, bueno, cosas que realmente a veces uno piensa que son realmente terribles. Y bueno, eso se vivió. Y después de su muerte, de Tomás Catari, su mujer, su esposa, y sus dos hermanos, empezaron ahí la revolución ya mucho más fuerte, juntamente con Tupac Amaro, allá en Cusco. Y empezó la revolución indígena, la revolución nuestra para conquistar y nuestra tierra nuevamente, y la independencia. Después apareció ahí también Julián Apaza, que él mismo se puso el nombre de Tupac Catari en memoria de Tomás Catari. Entonces, creo que Tomás Catari fue uno de los personajes más importantes en la historia indígena para luchar contra el colonialismo y los españoles. Claro que sí, tuvimos muchas censuras en el bloque de Banzer, de García Mesa. Nos escribieron algunas canciones en las radios y bueno, en esa época nosotros hacíamos muchas canciones de protesta, pero protesta no con las armas, sino con el canto, para poder reclamar un poco lo que realmente nuestra gente humilde, nuestros indígenas, necesitaban, ¿no? Recuperar lo que es de ellos. Y bueno, se han hecho canciones que al final en esas épocas fueron censuradas, no tocaban en las radios, pero sí después ya las personas, la gente del extranjero y toda la gente que le guste ese tipo de canciones las han escuchado. Bueno, yo me siento muy feliz y orgulloso también que los hijos sigan la corriente nuestra, sigan lo que es el legado de los carcas, pudiendo llevar también sus voces, sus instrumentos a todo el mundo y con esa esencia fresca que tienen ellos de poder conquistar ahora a la juventud, a los adolescentes, a los niños y poder llevar este mensaje nuestro de amor, de querer a la tierra, de amar su cultura, de amar sus tradiciones, todo lo que envuelve nuestra historia, andina más que todo. Y ahora me siento muy orgulloso de que me inviten a una canción mía cantar con ellos, es muy lindo, hermoso y bueno, creo que esta canción va a gustar muchísimo ahora después de tantos años de haberla grabado, pero con una nueva energía, nueva mentalidad, se podría decir, podemos llegar también con ese pensamiento a los jóvenes. El legado más importante, la música, el poema, la canción, la historia, amar a su tierra, amar a su cultura, amar sus tradiciones y ser boliviano, crecer como boliviano, no con cosas de afuera, sino que seamos bolivianos realmente al 100%. Les dejamos esta historia linda de los carcas y sabemos que ellos van a continuar con mucho orgullo esta parte que estamos dejando los carcas. A los muchachos de Chilajato, nuestros hijos, los queremos muchísimo. Sigan adelante todo el amor del mundo. Quiero invitar a todo el pueblo de Bolivia y a todo el pueblo latinoamericano y el mundo a compartir con nosotros esta canción Tomás Catari que la vuelven a grabar el grupo Chilajato, nuestros hijos y que fue una canción que gustó muchísimo los años de revolución aquí en Bolivia y bueno, estamos pasando creo también etapas de revoluciones culturales ahora en Latinoamérica y es importante, importante saber de nuestra historia. quiero invitarles a escuchar una nueva nueva versión de Tomás Catari junto a Chilajato.